Esto es guerra Lance, señor director Ritmo de skate pop Miren chicos, tienen coreanos también que están atrás, miren Ritmo de skate pop Se acabó todo Cerramos el programa, nos vamos la boca Cerramos el programa, nos vamos la ver Cerramos el programa, nos vamos la ver Cerramos el programa, nos vamos la ver Quiero invitar entonces a Alexis y a su mamá por favor Y de este modo darle las buenas nuevas Pasa Oscar por favor